Hola niños, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy veremos lo que es la noticia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer la noticia y su estructura. Recordemos de la clase anterior. En la clase anterior vimos los textos informativos. ¿Qué incluyen en estos textos informativos? La carta formal, el memorándum, el informe y la noticia. Hoy día, como les dije, veremos lo que es la noticia. La noticia tiene una estructura, pero principalmente diremos qué es lo que es la noticia. La noticia es un tipo de texto periodístico. Y este tipo de texto tiene tres partes, que son la entrada, el cuerpo y el cierre. En la entrada se presentan los datos que son relevantes de esta noticia. ¿Cierto? El cuerpo es lo que contiene la noticia en sí y es la explicación de cómo se fueron los hechos o cómo se llevaron a cabo. Y el cierre siempre se presentan ideas complementarias, ya en relación a la noticia que se está hablando. Acá tenemos la noticia, ¿cierto? Teníamos el titular, ya. Teníamos el subtítulo, en algunos casos, esto es una noticia de periódico, en realidad. Ya. Tenemos el pie de foto, siempre ponen una foto en el diario y explican abajo algo en relación a esta foto. Y tenemos el cuerpo donde se desarrolla toda la noticia en sí y explica el acontecimiento de esta noticia. Bueno, es la entrada. La entrada debe considerar la siguiente interrogante. O sea, para poder elaborar una noticia, debe considerar esta interrogante para poder elaborarla. Primero, el qué, el quién o quiénes, dónde y cuándo. Primero, el qué. Implica estos acontecimientos que sucedieron. ¿Quién o quiénes? O sea, los personajes que aparecen en la noticia. ¿Dónde? El lugar que se desarrolló los hechos. O sea, el lugar que se desarrolló esta noticia. ¿Ya? ¿Dónde ocurrió? Por ejemplo, si pillaron a alguien robando, ¿en qué lugar fue esta noticia? Que pillaron, descubrieron al asaltante. Si fue en el supermercado, en la calle, en qué calle. ¿Ya? ¿Quién eran los personajes? O sea, ¿quién y quiénes? Los asaltantes, ¿cierto? ¿Y qué implicaba? Un asalto. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? En la situación de la acción en el tiempo. O sea, ocurrió el día lunes. ¿Ya? ¿A tal hora? ¿Cierto? Eso implica lo que es cuándo. El cuerpo. El cuerpo de la noticia corresponde a las siguientes preguntas. ¿Cómo? Describe cómo fue la circunstancia. O sea, si nos vamos al ejemplo anterior, de que hubo un asalto, describe cómo fue este asalto. El asalto explica el porqué fueron las acciones de este asalto. Hay explicaciones y se desarrolla la idea de la noticia en sí. Y el cierre se tiene en cuenta ideas complementarias, ideas finales. O sea, dice, no sé, este delincuente tenía un prutuario ya anteriormente, ya, con ideas, esa es la idea complementaria, y se cierra esta idea. Ya, lo llevarán a la fiscalía, lo tomaron detenido, ya, se lo llevaron a la comisaría. Bueno, en otros casos, inicialmente, es decir, antes del titular, antes de la entrada, se considera como parte, como una parte, el titular. O sea, arriba ponen el titular, ¿cierto? De la noticia o abajo, ¿cierto? Para darle más énfasis y destacar esta noticia. La noticia, como dije anteriormente, constaba de tres partes. El título, la entrada y el cuerpo de la información, ¿cierto? Los títulos y titular o subtítulos son las que llaman la atención al lector o al que está escuchando. ¿Para qué? Para captar la atención de ustedes. Entonces, la entrada viene a ser el núcleo, o sea, ¿de qué se va a tratar esta noticia? La esencia de la información, ¿ya? Es el párrafo inicial que resume los datos más importantes. Y el cuerpo desarrolla lo anticipado en la entrada o lo que ocurrió, ¿ya? Todo lo que ocurrió anteriormente, el cuerpo lo explica con detalle, paso a paso. Entonces, así amplío lo que estoy leyendo y me voy introduciendo en esta información y me voy involucrando para interiorizarme o averiguar más de ello. ¿Qué característica tiene que tener la noticia en sí? Veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos. Por lo tanto, verificables. O sea, tienen que ser de verdad. Reales. No pueden ser inventados. ¿Ya? La objetividad. O sea, el periodista, o sea, el que realiza la noticia, el que se encarga de ir a averiguar, no debe verse reflejado en ella, mediante la introducción de ningún opinión o juicio de valor. O sea, el periodista no puede opinar en relación a esa noticia, decir, oh, yo considero que no corresponde que hayan hecho este tipo de cosas. ¿Ya? Él tiene que solamente entregar la información de la noticia. En la noticia no ha de aparecer quién la redactó, o sea, no tiene que aparecer quién la redactó, quién la escribió, quién la informó. O sea, solamente el periodista puede aparecer dando la noticia. Pero no tiene que salir quién la escribió, quién la tipió, quién la editó, etc. Solo se adivinará que tienen un autor, porque en ella se da una selección de la realidad. De manera que el periodista escoge los elementos que le aparecen, que le parecen interesantes o relevantes, pero en ningún caso mostrará su opinión. ¿Ya? O sea, el periodista tiene que mostrar todos los elementos, escoge elementos que sean interesantes para la gente y relevantes. ¿Ya? Para que así el que está escuchando o leyendo se interese en esta noticia. Ese es el objetivo de la noticia en sí, objetividad. Tienen que ser claras. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica. ¿Cierto? No pueden hablar desordenadamente ni lógicamente. ¿Por qué? Porque si no, la información de la noticia no se va a entender. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. O sea, no puedo estar repitiendo a cada rato lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Tienen que ser acotados. Muy breve. Generalidad. La noticia debe ser de interés social, no particular. O sea, la noticia tiene que ser de interés de toda la gente que va a leer o observar esa noticia o escucharla. No del interés propio mío o del periodista. ¿Cierto? Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. O sea, esa noticia tiene que ser de hechos que pasaron actualmente o hace poco. ¿Ya? Para que la gente se informe de esta noticia. Proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés sin ser cercano al receptor. O sea, tienen que provocar interés el que lo lee. ¿Ya? Para que se entusiasme por esta noticia. Por eso sí, es la proximidad. Bueno, chiquillos, vamos a ver un video en relación de esto. Y además, puse ahí una noticia donde la tienen que escuchar con atención para poder hacer su actividad que la voy a evaluar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la alegría de quienes poco a poco han comenzado a recibir el alta médica tras vencer al temido coronavirus. Pacientes que lograron recuperarse y que hoy tienen positivos mensajes para quienes aún luchan contra la enfermedad. Estaba en una condición grave en ese entonces y sentía que estaba a punto de morir, pero me sentí aliviada cuando me llevaron al hospital. Esta enfermedad es tratable y debemos ser fuertes para vencerla. Pero pese al optimismo de quienes han dejado atrás los hospitales, la situación sigue siendo crítica. Las autoridades chinas aseguran que el virus ya ha dejado 1.110 fallecidos y más de 44.200 infectados solamente en el país asiático. Por eso los esfuerzos por evitar su propagación continúan. Este martes en la sede de la OMS en Ginebra, cerca de 300 expertos de todo el mundo se reunieron para avanzar en el estudio de la epidemia, evaluar tratamientos y vacunas. Una jornada en la que también se anunció un cambio de nombre a COVID-19 para referirse a este coronavirus en particular. Un virus puede tener consecuencias más poderosas que cualquier acción terrorista. Eso es cierto. Y si el mundo no quiere despertar y considerar este virus como enemigo público número uno, no creo que aprendamos de nuestras lecciones. Con estas palabras, el director general de la OMS advirtió sobre la gravedad de la emergencia, agregando poco más tarde que no se trata de una amenaza circunscrita al país asiático. Con el 99% de los casos en China, esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero una amenaza muy grave para el resto del mundo. Recientemente también se conoció el borrador de un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, que evaluó a más de mil pacientes con coronavirus. En él se constató que el periodo de incubación de este brote podría exceder con creces los 14 días, alcanzando incluso los 24. Mientras, otra de las preocupaciones en los distintos centros de salud es la posibilidad de contagio de madre a hijo en mujeres embarazadas. En Wuhan, tres recién nacidos se encuentran en observación luego de que sus madres fueran diagnosticadas. Los departamentos de obstetricia y pediatría están trabajando en estrecha colaboración para estas madres y bebés. Los pediatras hicieron evaluaciones en el departamento de obstetricia en el momento del parto y luego las transfirieron a la sala de aislamiento. Por lo pronto, investigadores de todo el mundo siguen trabajando para conseguir una vacuna contra el COVID-19, algo que según la OMS no se conseguirá antes de 18 meses. Aunque un equipo del Imperial College de Londres ya está realizando pruebas en ratones e insisten que pueden conseguirlo antes. Una vez que se complete la primera fase de los ensayos, que puede durar varios meses, podemos probar inmediatamente la eficacia de la vacuna en personas, lo que también llevará unos meses. Así que tal vez para fines del año habrá una vacuna viable que pueda ser usada en humanos. Es la esperanza de muchos ante la rápida propagación de este virus, especialmente de aquellos que hoy residen en China y viven con el temor diario a contraer el letal COVID-19. Ya niños, después de que vimos el video, de ese video de la noticia, no de las partes de la noticia, sino de la noticia del COVID que puse ahí, van a ustedes a redactar una noticia, de la que observaron, con todas las partes que yo expliqué aquí en el video. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Con el título, con las partes, la objetividad, que sean claros, todo el tema y el cierre. ¿Cierto? El cuerpo, todas las partes. ¿Ya? Y a esas no les van a poner imagen, solamente van a redactar la noticia. ¿Ya? Cuando la terminen, les sacan una foto con letra clara, chiquillos, porque de repente no se entienden. ¿Ya? Le sacan la foto y me la mandan al correo que sale acá. Ya niños, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos en una próxima clase.